La secundaria La Juensanta de Córdoba por un trabajo sobre niños soldados con un grupo llamado Paz dirigido por el profesor Juan Navarro Gómez Pastrana entrega el premio Don Pedro Mateos y recoge Don Juan Navarro Gómez Pastrana acompañado también por el grupo de alumnos y alumnas que le han participado y yo casi pediría al profesor Juan Navarro que se vaya quedando por aquí en el escenario porque también es el premio, el segundo premio secuo al Instituto de Enseñanza Secundaria La Juensanta de Córdoba en este caso con el grupo Solidarios y por el trabajo Los Intechos entrega el premio de nuevo Don Pedro Mateos y recoge por supuesto Don Juan Navarro Gómez Pastrana acompañado por los alumnos que han hecho el trabajo Adelante Muchas gracias Gracias